Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de análisis, de comentarios sobre temas internacionales. En esta ocasión les propongo analizar un tema que tiene que ver mucho con nuestro país. A raíz de lo sucedido en los últimos días, en las últimas semanas realmente, y toda la ofensiva que ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, hay un componente dentro de esas medidas que no solamente son las sanciones, que no solamente son las medidas unilaterales contra Cuba. Hay también el propósito, existe el propósito de aislar a Cuba internacionalmente, aprovechar los acontecimientos, aprovechar toda la matriz de opinión que se ha establecido sobre la supuesta actuación del gobierno cubano y de las autoridades cubanas para llevar adelante una campaña de aislamiento del gobierno cubano. Algo, por supuesto, protagonizado por Estados Unidos, impulsado por Estados Unidos y que realmente ha fracasado estrepitosamente. Les voy a poner solamente dos ejemplos, dos intentos. El más reciente ha sido llevar el tema a una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, algo que estaba previsto, esta reunión estaba prevista para el pasado 28 de julio y tuvo que ser suspendida por el desacuerdo de muchos países miembros. El representante permanente de Uruguay, que es quien está al frente de forma protémpore del Consejo Permanente de la OEA, explicaba una carta que, bueno, se trataba de comenzar a hacer consultas por planteamientos que habían existido por parte de algunos países miembros y que se trataba entonces de buscar una fecha lo antes posible, pero obviamente quien sabe leer mínimamente entre líneas se da cuenta de que ha habido un fracaso estrepitoso, de que ha habido una mayoría de países de la OEA que se han negado a sumarse a esta condena o hablar sobre el tema Cuba para lograr una condena posteriormente. Y lo otro ha sido un documento que ha circulado, un anuncio que ha hecho el Departamento de Estado donde dice que alrededor de 19 países, 19 países, se han sumado a esta condena diplomática a Cuba. Todos sabemos cuáles son las presiones que ejerce Estados Unidos. Todos sabemos cuáles son los instrumentos duros, muy duros, que tiene la diplomacia estadounidense para presionar sobre todo a países que son más vulnerables. Y el hecho de que haya llevado adelante una campaña a nivel internacional y que solamente haya recibido el apoyo de 19 países, 19 países que si vamos uno por uno sabemos que son, podemos reconocer que son países o de derecha o son países que tienen vínculos fuertes con Estados Unidos. Bueno, pues todo esto sabemos que hay detrás y es, como repito, una derrota. ¿A qué se debe esta derrota? Bueno, yo creo que Estados Unidos ha calculado mal. En primer lugar, no se ha dado cuenta que la OEA como instrumento de presión, de castigo es un instrumento que está muy desacreditado, que la correlación de fuerzas entre la OEA no es la misma que hace décadas atrás, donde todos los países servían a los intereses de Estados Unidos. Ha cambiado esa realidad. Ahí están los países caribeños con posiciones muy dignas, con posiciones muy firmes. Hay gobiernos totalmente diferentes en América Latina. Está ese otro elemento que ya anunciaba la dignidad, algo que quizás en la clase política estadounidense donde todo se maneja por tantos intereses, donde se cambia de color con tanta facilidad en dependencia de intereses y de a dónde sopra el viento, eso es un elemento también que hay que tomar en cuenta. Lo tercero, diría yo, es el descrédito tan grande que tiene la política estadounidense hacia Cuba, algo que es insostenible, que es injustificable. No hay argumento para defenderla. Y lo cuarto, creo que lo más importante es que muchos gobiernos, muchos países que saben bien dónde está la verdad en esta historia, saben cuántos han mentido, saben cuántos han manipulado y creo que tienen conocimiento de causa de lo que ha pasado en Cuba. Por lo tanto, Estados Unidos podrá seguir con sanciones, podrá tomar medidas, podrá reforzar ese bloqueo, pero ese objetivo de aislar a Cuba y de imponer su criterio como una verdad, pues una vez más ha sido totalmente un fracaso.